Más o menos la vida más fiosa, compa Sentado en una hielera Y escuchando un corrido Me jale un perno de chivo Con los hielos con mis amigos Con los versos recordaba Todo lo que mi destino Se me calentó el terreno Me buscaban por el avión Me sacaron mar y al muerto Una prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta el hielo me atacaron Me pierdo por temporada Cuando no hay que dar la cara Oscurezco y me amanezco Y se trata alguna llama Yo no tengo quien me empuje Solito me abierto al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me mande nada Cuando algo me sale mal A mí nadie me regala Me paso por donde quiero Cuando más mi camarada Salve a su permiso Salve a su permiso Salve a su permiso Salve a su permiso